El turismo es el motor económico de las islas, lo ha sido a lo largo de la historia y sobre todo lo es ahora cuando a nivel internacional la coyuntura se presenta con incertidumbre. Para el gobierno de Canarias la bajada de las tasas de paro, el crecimiento del PIB y los índices de confianza muestran una fortaleza con la que afrontar los próximos meses. ¿Por qué Canarias crece? Pues crece por nuestro motor económico que es el turismo y que se está viendo menos afectado. Contesta así Mañez a Coalición Canaria que considera que el archipiélago será el más vulnerable de la zona euro por culpa de los altos precios. Ustedes hacen unos cálculos chiripitiflauticos de crecimiento económico con una horquilla que va del 4 al 8%. Una de cada tres familias les cuesta llegar a final de mes. Somos la comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza. Esa es la foto de hoy. Es que hoy hay en Canarias más gente trabajando que nunca. Que debemos ver esa calidad del empleo porque estamos creando, pasando los antiguos contratos temporales por los fijos discontinuos. La medida solo de poner más caro el dinero no nos va a servir en absoluto. Frente a una ralentización de la economía cada vez son más las voces que hablan de un proceso de ralentización de la misma. Sigamos potenciando nuestro principal motor económico porque va a tirar de las otras economías. El Ejecutivo no niega el contexto internacional pero afirma que nuestra economía ha crecido un 12%, el doble que la media nacional. Quiero dirigir al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Tiene la palabra, un momento, señora diputada. Gracias. Gracias. Gracias.